Al otro lado del sol, la abeja no haya néctar, con sangre produce la miel. Al otro lado del sol, solo quedan los huesos y el polvo. El hombre anda detrás de su sombra, o delante de su sombra. Tiene miedo a su sombra, lucha contra su sombra, se acostumbra a su sombra, ama a su sombra. El tiempo rompe el reloj, el mediodía clona la noche. Los bomberos traen gasolina y fósforo en la mano derecha, y estentor en la mano izquierda. El cazador dispara los árboles, solo caen las hojas, luego las ramas. La soledad de la calle asfaltada de pingüinos, pintada de silencio, preguntada por los descasos. El más astuto camina sobre la isla, el más tonto entrecruza los brazos. El más valiente transita despacio, corre sabiendo que hay otro lado. Del otro lado del sol, las plantas de los pies maduran una sola vez por camino.